El llamado Blue Flu que se dio sobre todo durante la época navideña como protesta por la alegada falta de pago de horas extra a los policías desencadenó este lunes en la dimisión de la comisionada de la policía Michelle Hernández. Sobre este asunto varios legisladores emitieron sus opiniones. En términos de las dos renuncias de la comisionada y del director ejecutivo de turismo me parece que es una facultad, una potestad del gobernador de Puerto Rico. Yo no tengo los elementos, lo que conozco es lo que ha trascendido en el día de hoy a través de los diferentes medios. Así que me parece que eso es una facultad estrictamente del gobernador de Puerto Rico. Yo creo que no se debe utilizar de chivo expiatorio su destitución. El problema de inseguridad que vive Puerto Rico en donde al día de ayer había 22 asesinatos registrados cerca de 11 más que registrados en el mismo periodo del año anterior y que en el fin de semana ocurrieron la mitad de esos asesinatos. Yo creo que es alarmante y que el responsable principal de eso es el señor Héctor Pesquera quien dirige la oficina de seguridad que tiene a su cargo la policía de Puerto Rico que tiene a su cargo otras oficinas de seguridad en el país y debe ser quien responda ante el clima de inseguridad y de violencia que vive Puerto Rico. Bueno, en el caso de la comisionada de la policía es la evidencia más clara del desorden, el caos y la incompetencia que está rigiendo todo el sistema y el aparato de seguridad pública del país. Además de haber sido la prueba más reciente de que el departamento este de seguridad pública fue una mala idea porque puso a la policía a tener que pelear entre dos cabezas, la de la saliente comisionada y la del director de seguridad pública que es tan responsable del caos como ella. Pero Hernández no es la única que abandona el gabinete de la administración de Ricardo Rosselló y es que según anunció el secretario de la Gobernación, William Villafañe, la Junta de la Compañía de Turismo acogió la petición de la fortaleza de destituir al que hasta ayer fue el director de esa agencia, José Izquierdo, alegando pérdida de confianza. Sin embargo, para los legisladores de minoría, este caso es uno más delicado pues se da luego de que trascendiera públicamente que la fortaleza había atendido a varias empleadas de esa agencia en una reunión en torno a controversias laborales. Mucho duró. Desde el año pasado había planteamientos públicos sobre alegaciones de hostigamiento sexual a empleadas, compañeras de trabajo y esos planteamientos nunca se respondieron de manera concluyente por parte de la fortaleza. Se debió activar un protocolo mucho más acelerado, mucho más comprometido con la protección de las víctimas o por lo menos de las que habían hecho los planteamientos a sus supervisores y yo creo que se tomó la decisión correcta al destituirlo, pero creo que se tardó mucho. Que hay un proceso delicado. Cualquier alegación de hostigamiento sexual en el empleo o de hostigamiento laboral se tiene que investigar rápidamente y completamente. Y este asunto ya está a una puerta del gobernador porque en vez de haber corrido los canales internos de la compañía de turismo, esto llegó alegadamente hace seis meses al asesor legal de la fortaleza y la pregunta es, ¿qué hizo el asesor legal de la fortaleza? Que no hace nada sobre el asunto, no se toman cartas sobre el asunto hasta que públicamente explota la noticia. En el caso de la uniformada, el primer ejecutivo designó al teniente Conorel Henry Escalera como comisionado interino de la policía, mientras se lleva a cabo un proceso de búsqueda para identificar a la persona que asumirá el cargo en propiedad. Para Noticias 24 7, Miguel Rosa y Glorinel Soto Rodríguez.